Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar caracoles en salsa de pimentón con chorizo y bacon una receta deliciosa con la que os vais a chupar los dedos además son muy sencillos de hacer y durante el vídeo yo os explicaré todos los trucos para que os queden perfectos no me enrollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar para esta receta vamos a necesitar medio kilo de caracoles 75 gramos de chorizo 75 gramos de bacon caldo de carne una cebolla 120 ml de vino blanco un par de dientes de ajo 2 cucharadas de pimentón 1 o 2 guintillas cayena esto es opcional sal y aceite de oliva antes de ponernos a cocinar quiero enseñaros los caracoles que tengo yo por aquí en mi caso son caracoles precocidos de bote en el mercado actualmente se encuentran caracoles así precocidos de bote que simplemente hay que escurrirlos antes de cocinarlos o congelados los congelados antes de usarlos hay que descongelarlos en agua caliente durante media hora aproximadamente para mí estas dos opciones son las más sencillas y cómodas a la hora de cocinar caracoles pero obviamente si vosotros preferís comprar los caracoles vivos y purgarlos y cocerlos en casa no hay problema en cualquier caso la elaboración de esta receta será la misma lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner una cazuela al fuego y vamos a incorporar 3 cucharadas de aceite de oliva cuando tengamos el aceite ya bien caliente vamos a incorporar el bacon y el chorizo que como veis yo tengo cortados en trocitos pequeños y vamos a cocinar estos dos embutidos a fuego un poquito alto durante 3 o 4 minutos hasta que empiecen a dorarse un poco y a soltar toda su grasita mirad, tras 4 minutines el chorizo y el bacon han cogido ya colorcito están crujientitos así que en este punto vamos a retirarlos de la cazuela ahora vamos a echar los dos dientes de ajo picaditos la cebolla que tengo también picada bien finita y pondremos también las diendillas tallenas en caso de querer ponérselas vamos a echar sal al gusto movemos todo esto un poquitín y vamos a dejar que la cebolla se cocine a fuego medio durante aproximadamente 8 minutos hasta que esté blandita tras 8 o 10 minutines la cebolla ya está pochadita así que vamos a incorporar el pimentón en mi caso es una mezcla de pimentón picante y pimentón ahumado movemos un poquitín y súper rápido para evitar que el pimentón se queme vamos a incorporar el vino blanco vamos a ir moviendo y notaremos como la salsa espesa y a medida que la salsa vaya cogiendo cuerpo iremos echando a poquitines caldo de carne vamos a subir un poquito más el fuego e iremos moviendo todo esto para conseguir que la salsa vaya ligando a medida que la salsa vaya espesando iremos añadiendo a poquitines el caldo de carne así poco a poco la cantidad de caldo que necesitaréis dependerá un poco de cómo de espesas os gusten las salsas pero calculad que necesitaréis más o menos unos 250 mililitros de caldo y cuando la salsa ya esté espesa a vuestro gusto vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine durante 5 minutos más así a fuego un poquito alto a continuación lo que vamos a hacer es triturar esta salsa con ayuda de la batidora si queréis podéis retirar previamente las guindillas pero como a mí me gusta mucho el picante las voy a dejar listo mirad así es como queda una vez triturada queda espesita pero no en exceso para mi gusto así está perfecta pero si por lo que sea vosotros la quisierais un poco más espesa podréis añadir un poquito de maicena diluida en caldo y por otro lado si la queréis más ligera simplemente tendréis que añadir un poquito más de caldo eso ya va a gustos y ahora que tenemos la salsa lista la probaremos por si es necesario rectificar de sal en mi caso está perfecta así que la voy a dejar tal cual y ya solamente nos queda incorporar los caracoles bien escurridos y el chorizo y el bacon que hemos cocinado al principio damos un menito a esto para incorporar todo tapamos bajamos el fuego un poquito y vamos a dejar cocinarse todo junto a fuego suave durante 10 minutines y pasado ese tiempo este es el resultado un guiso de caracoles delicioso la salsa está increíblemente buena y los caracoles quedan con un sabor delicioso así que ya solamente nos queda apagar el fuego y disfrutar de nuestro delicioso guiso de caracoles lo ideal es preparar este plato de un día para otro ya que coge muchísimo más sabor y los caracoles quedan aún más sabrosos os aseguro que la salsa queda deliciosa incluso a aquellos a quienes no les gusten los caracoles querrán mojar par en ella muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!